Hola, me llamo Ander y tengo 7 años. Desde hace días todo ha cambiado. Antes yo iba a ver a todos mis héroes al campo de fútbol y me encantaba animar a mi equipo. Ahora todo es diferente. Mi padre me ha explicado todo lo que está pasando, que es el coronavirus y que hay mucha gente malita en el hospital. Ellos están solos sin que nadie les pueda dar un beso o un abrazo. Y la única manera que tengo para mostrarles mi cariño es escribiéndoles esta carta. Desde ahora sois mis verdaderos héroes. Todos vosotros los que estáis malitos y luchando por curaros. Los que visten bata blanca, las que nos ayudan en las farmacias y supermercados. Y los que transportan la comida para que no falte de nada. Es decir, todas aquellas personas anónimas que ayudan a que nuestra vida siga adelante. Como dice mi papá, todo irá bien. Vosotros seguid luchando por curaros que nosotros desde casa ayudaremos a que todo termine. Desde hoy, todas van a ser terceros favoritos. Un besito muy fuerte.